Gracias, presidenta. En primer lugar, un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos miran a través de los medios de comunicación y sobre todo también a todos los campesinos que día a día trabajan sus tierras con sus animales para así aportar al desarrollo del país. Es importante aprobar una ley que englobe la sanidad animal y vegetal, que mantenga armonía con la legislación vigente en el Ecuador, especialmente con la Constitución de la República, que fomente la producción de alimentos sanos y que estos puedan ser comercializados en los mercados tanto internos como externos. Una ley que dé facilidades e incentivos para nuestros productores, pero sobre todo también para nuestros campesinos. Este es un instrumento jurídico indispensable para la consecución del desarrollo del sector agropecuario. Proyecto que merma la discrecionalidad de la autoridad administrativa para crear requisitos que ella los considera necesarios, se justifiquen o no. Resulta increíble que en algunas provincias se establezcan requisitos que no existen en otras para la comercialización, por ejemplo, de animales. Estos problemas son visualizados en el proyecto de materia que se debate, pues con absoluta claridad y objetividad, se define lo que estrictamente se debe cumplir en el segundo inciso del artículo 42, que dice, no se exigirá la presentación de guías de movilización para la entrada a feria de todas las especies que no estén dentro de un programa de control oficial o para las cuales no exista un programa de vacunación oficial como especies de cuyas, ovejas, cabas, conejos y los otros establecidos en el reglamento. Esa disposición soluciona una situación real que en la actualidad afecta seriamente a muchos campesinos de diferentes cantones de nuestro país. Sin duda, el proyecto presentado por la Comisión de Soberanía Alimentaria, de la cual soy parte, será enriquecido con el aporte de ustedes, compañeros asambleístas, y en esa línea también quiero permitir presentar algunos aportes a esta comisión y sobre todo al compañero ponente Mauricio Proanjo. En el primer inciso del artículo 15, referente a la facultad de inspección, señala, la agencia de regulación y control fito y zoo sanitario autorizará a los inspectores fito y zoo sanitario de conformidad la ley y establecerá programas de formación y capacitación técnica. Únicamente para mejorar un poco de redacción del referido inciso, pues no queda claro el que para qué la autorización, si consideramos que los inspectores estarán vinculados a la agencia por cualquiera de las modalidades, nombramiento o contrato, no es necesario que se les otorgue una autorización para realizar la inspección fito y zoo sanitaria. Si eso es el sentido, pues dicha función se entiende, estará establecida en el orgánico funcional, en el estatuto de gestión organizacional por procesos o en el contrato respectivo. Si por ley se establece como requisito para los inspectores, el contar con una autorización conferida por la autorización para la cual trabaja más allá de ser a mi juicio innecesario, puede un poco entorpecer la gestión y con lo cual contrapone un principio de eficiencia administrativa. En el artículo sesenta y ocho de este proyecto, se establecen seis tipos de sanciones a saber. En seis literal. A. Multa. B. Suspensión temporal de registro. C. Cancelación definitiva del registro. D. Decomiso, destrucción, sacrificio animal. E. Revocatoria temporal o definitiva de la autorización de exportación, importación y comercialización agropecuarios. E. F. Clausura temporal o definitiva del establecimiento según el caso. No obstante que, como queda dicho, existen seis tipos de sanciones. Solo se ha escogido a la primera, la multa, como sanción para las infracciones leves, para las graves y para las muy graves. Corresponde entonces determinar cumplimiento con el principio de proporcionalidad en qué casos procede aplicar este tipo de sanciones. Por ejemplo, si alguien comercializa animales a sabiendas que están infectados con una enfermedad grave, es obvio que la multa no es suficiente. Se justifica el sacrificio del animal y la revocatoria de la autorización de comercialización. Cinco, considerar que el acto señalado podría a veces incluso derivar una sanción de infracción penal. Sin duda alguna, este proyecto de ley es beneficioso para el sector agropecuario. Por esa razón, considero importante que todos hagamos un análisis y también apoyemos y fortalezcamos este proyecto de ley. Presentaré además estas observaciones por escrito al compañero ponente de la comisión. Gracias, compañera presidenta.